El tema del trato migratorio, hay que sensibilizar el trato que se le da a todos esos mexicanos que residen en Estados Unidos y que por alguna causa tuvieron que emigrar de México y buscando siempre una mejor clase de vida. Igualmente es el trato que ya dentro de sus propuestas, el tema migratorio para los residentes en la frontera sur de Estados Unidos. Entonces esto viene a cambiar completamente el panorama que teníamos con Trump, con el expresidente Trump y bueno, para México debe de ser beneficioso, sobre todo buscar el fortalecimiento de los lazos que tenemos entre México y Estados Unidos y bueno, resaltando que los fronterizos, pues no nada más hablamos de dos ciudades, sino que hablamos de una comunidad familiar porque los lazos familiares son muy estrechos entre Nuevo Laredo y Laredo, Texas en específico. Entonces, pues desafortunadamente esta pandemia ha logrado únicamente distanciar esa relación familiar y creo que la política de Biden va a traer muchos beneficios para México. Entonces, esa relación económica que ha existido siempre, pues por el solo hecho y la gran ventaja de ser vecinos, ¿verdad? México es el proveedor más importante que tiene Estados Unidos, así que no creo que debemos desaprovechar esa relación.